La jornada de hoy se trató de una primera sesión de alistamiento del equipo de gobierno del alcalde Dumé Turbay para la elaboración del Plan de Desarrollo 2024-2027. Esta primera jornada fue liderada por la Secretaría de Planeación Distrital. Hicimos un ejercicio donde todas las dependencias, secretarías y demás se apropiaran del programa de gobierno, conocieran al detalle las líneas que están definidas en ese programa de gobierno y cómo las podíamos cruzar con los ejes que están en el Plan de Desarrollo Nacional que está vigente en este momento. Fue un ejercicio muy interesante porque permitió que cada dependencia identificara, por supuesto, cómo se veía en esas líneas, cómo se veía en el Plan de Desarrollo y en el programa de gobierno, pero también cuáles eran los desafíos que tenían desde sus dependencias, desde sus sectores, para los próximos cuatro años. En este ejercicio nos acompañó todo el equipo, nos acompañó el alcalde Dumé Turbay, me apoyó metodológicamente también el profesor Juan Correa, y lo que viene es preparar las actividades de participación ciudadana, donde aspiramos que representantes de todas las comunidades, de todas las unidades comunidades de gobierno, urbanas y rurales, participen activamente en la construcción, en la reflexión sobre la ciudad que quieren, en la ciudad que se sueñan, en el marco de este ejercicio de análisis de líneas estratégicas del programa de gobierno del alcalde Dumé Turbay. Metro TV